María, yo quiero pedirte perdón por no abrazarte, por no mirarte, por no estar. ¿Y si recordamos aquel día? Vayamos autobús en autobús como hicimos aquel día. ¿A dónde vamos? ¿Tú no querías ver la puesta de eso? Pues donde yo diga. ¡Corre! ¡Vamos, chicos, que ya me ha llegado! ¡Corre! Un gusanito te dejó que te comas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quieres estar tú, jatí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!